Se celebraba una fiesta, llegaron unos amigos Y al escuchar una fiesta, dispararon varios tiros La trampa ya estaba puesta, pa' que caiga Don Rodrigo Don Rodrigo era muy hombre, y se fue sobre la bola Piso cometer el orden, disparar su pistola Y por la espalda le entraron, seis vanas como una sola Cuando cayó agonizando, un hijo corre a auxiliarlo Y los cobardes corriendo, le siguieron disparando También a su hijo lo hirieron, cuando lo estaba auxiliando Decía el compadre Barbosa, hombre de buen corazón Acuérdese compadrito, que estuvimos en prisión Ahí se aprecian los hombres, y no amigos de ocasión Vuela, vuela palomita, párate en aquel postigo Ya terminé este corrido, cantando ya me despido Por confiar en los amigos, mataron a Don Rodrigo Y con eso me acuerdo de algo que les voy a platicar bien bonito Que hace cuenta que lo van a oír, y hace cuenta que como si fuera cierto Porque ojalá que haya sido cierto Porque dicen que una vez están dando un compadre Así bien dejado que era, así como ustedes Pero dan compadre Oiga, y la cuestión fue que cantaron un corridón Cantaron un corridón en un baile En eso iba llegando un hijo del vinao De ese corrido que estaban cantando Y llegó un hijo al baile Y no pues le oyó al corridón De la mitad para adelante, así Y hubo unos versos que como que no le agradaron Al hijo del vinao del corrido que estaban cantando Oiga, pues no, como quiera Dejó que lo acabaran Dejó que lo acabaran Y ya cuando lo acabaron Y le dijo Oiga, dijo Si, si es tan amable De decirme quien hace La primera voz Y le dijo el del bajo Y oiga Yo, yo soy el que hago la primera voz Me le dio un trangador O un cabrón No me se fue la otra galaca Estoy bajo Y luego se pasó con el que le corrió Y le dijo Oiga, dijo Si me haces el favor de decirme Quien hace la segunda voz Y con mi compadre También hace todo el pedo Le le sacó Le sacó Le sacó No, fuí de otra patada del bajo un día Le sacó De otro manazo Le sacó ¡Ah, gente!